Buenos días, hoy vamos a trabajar con checkbox en Java, en este curso de Java avanzado, en donde vemos interfaces gráficas de usuario. Los checkbox son pequeños cuadros seleccionables por usuario, que se pintan con un pequeño tilde cuando nosotros los elegimos. Acá tenemos un ejemplo, que es el del programa que les voy a mostrar ahora, en donde nosotros podemos tener dos checkbox y podemos elegirlos con un clic. Podemos marcarlo y desmarcarlo con un ratón. A esto se le llama checkbox. Estos programas, vamos a ir viendo el programa de código fuente. Estos programas, como les decía, están disponibles para que ustedes los puedan descargar. Vamos a hablar solamente sobre las propiedades específicas del checkbox que corresponden a estas dos líneas de texto que permiten crear los checkbox que vimos en pantalla. Acá ustedes tienen que declarar, fíjense, yo les estoy poniendo un nombre a cada uno de los checkbox, que son los nombres de variables que van a contener las propiedades del objeto. El objeto, por supuesto, lo vamos a declarar como un checkbox y le vamos a poner la individualización de un nombre. Y además vamos a invocar el método constructor con la opción igual new checkbox. Y entre paréntesis tenemos que poner dos propiedades. La primera propiedad es el texto que va a acompañar al checkbox. Y la segunda propiedad, que es una propiedad booleana, que puede ser false o true. Lo que hacen es decirle al sistema que lo va a dibujar marcado o desmarcado, de tal manera que ustedes lo pueden trabajar de manera completa. Y acá también el checkbox. En Java ustedes tienen la libertad de que los checkbox se pueden trabajar de manera individual. Cuando ustedes necesitan, por ejemplo, configurar o setear opciones diferentes, lo pueden trabajar de manera individual. O los pueden agrupar. En el segundo programa les muestro cómo se agrupan. Cuando ustedes agrupan un checkbox del grupo, solamente se puede elegir uno. De tal manera que cuando tienen varias opciones y ustedes necesitan que se configure una sola, pues los agrupan a todos esos elementos, de tal manera que el usuario pueda seleccionar solamente a uno. De lo contrario, se pueden seleccionar de manera individual. Entonces pueden estar todos los checkbox marcados al mismo tiempo. La segunda parte acá, les pongo un poco de interactividad como para que ustedes vean. También para que puedan capturar las funciones del checkbox. En donde tenemos un botón, simplemente que cuando ustedes hacen clic, lo que hace es leer el estado del checkbox. El estado, como ya hemos hablado de la interactividad, ya lo doy por sabido a este tema. Porque recuerden que todos estos videos están hechos de una manera tal de que tienen que seguir la evolución, siguiendo el orden apropiado para que yo no tenga que estar permanentemente hablando sobre los temas ya vistos. Bueno, acá está todo lo que es la forma de interactividad en donde atamos un proceso de escucha sobre el botón y después le decimos al sistema que reaccione en el caso de que se produzca algún evento del sistema. Como por ejemplo un clic. En ese caso, ¿qué va a pasar? Cuando se produce el clic, lo que va a hacer el programa es, primero, crear un string str que lo que va a contener es información sobre el estado. Entonces, fíjense, el string me va a decir, está marcado como y me va a mostrar el estado porque yo voy a leer la propiedad getState del checkbox 1, por ejemplo. O del checkbox 2 o del 3 o lo que yo necesite. Y después va a aparecer un mensaje de texto en un cuadro de diálogo que pertenece a la clase jOptionPane y con la propiedad showMessageDialog lo que nosotros vamos a ver es como el string aparece informándonos sobre el estado del elemento. Ya después vamos a ver un poquito más el jOptionPane en otro programa. Pero bueno, vamos a la ejecución del programa. Aquí lo ejecutamos y, fíjense, el botón, acuérdense que está enmarcando y está controlando el estado de este checkbox, no del segundo. Entonces, si yo acá lo veo, me dice que está como desmarcado, false. Si yo lo marco, me marca como true, false, este, marcado. ¿Sí? Bueno, pero fíjense al mismo tiempo, como no están agrupados, se pueden seleccionar los dos. De tal manera que ustedes pueden seleccionar los dos y activar los dos. Bueno, esto es con respecto al checkbox. Ven que es muy sencillo. Acá, obviamente, yo podría poner un doble estado, hacer un doble control. Pueden poner algún tipo de estructura como para que el sistema vaya leyendo los dos estados y muestre la información de los dos controles que nosotros incorporamos en pantalla. Vayamos al segundo programa, que acá ya nos muestra el checkbox agrupado. De tal manera que nosotros vamos a ir colocando. Estas son las únicas líneas que modifican el programa. Así que vamos a insertarlas acá. Creo que eran las dos líneas o tres líneas que modificaban solamente el programa. Ahora, si algo no anda bien, tendré que revisar el programa. Pero es para hacer la mostración rápida. Y no tener que quedarnos mucho tiempo en el video. En este curso rápido de programación avanzada de Java. Bueno, acá lo tenemos. ¿Cuál es la propiedad o el elemento nuevo que nosotros estamos incorporando en este programa? Vamos a cerrar el anterior. Ahí está. Esto que ustedes ven acá. Esta línea que ustedes ven acá. Esta línea me permite crear un elemento de tipo grupo de checkbox. ¿Sí? Checkbox group. Y lo voy a llamar cbg. Y lo voy a crear de tal manera que esto se crea. Esta es una creación totalmente digital. Es decir, no van a ver nada en pantalla. Simplemente le estamos ordenando a Java que a partir de ahí todo lo que se incorpore a este grupo, que se va a llamar cbg, va a formar parte de un grupo de trabajo de checkbox. De tal manera que solamente de ese grupo se va a poder elegir uno. No dos ni más de uno. Este, solamente uno. Después creamos los dos controles checkbox de la manera parecida a la de recién, pero le incorporamos una propiedad. Acá ponemos el texto. Primero ponemos la cadena o string de datos que va a acompañar al checkbox. El segundo parámetro le indicamos el grupo de checkbox al que pertenece. Y el estado. Recién la propiedad del medio cbg no la habíamos definido. Solamente definíamos el elemento y el estado. El texto del elemento y el estado. Bueno, veamos la ejecución del programa. Que se ve muy rápido y muy bien. Como ustedes ven, Java siempre da total libertad. Lo primero que van a notar es que le va a cambiar el cuadradito por un circulito. Que es lo primero que notan. Pero fíjense que ahora, por ejemplo, yo voy a leer y está marcado como falso. Sí, me sigue leyendo esto solamente un estado. Pero miren, acá ustedes pueden marcar este. Y si quieren marcar el segundo, se les desmarca el primero. Porque ya están agrupados, están trabajando como grupo. De tal manera que todo, si yo tuviera varios controles, hago un clic. Y lo que va a hacer el sistema es mostrarme justamente que solamente de ese grupo se va a poder elegir uno. Y por supuesto, este botón al que le he puesto este control de estado, está actuando solamente sobre el primer checkbox. Entonces, fíjense, si está marcado, me indica true. Si está desmarcado, me indica false. ¿Sí? Bueno, esto es sobre los checkbox. Como ven, es muy rápido el programa. A medida que uno va aprendiendo, cada vez lo que necesito ir explicando es mucho menos. Así que, bueno, espero que les haya servido este video. ¡Suscríbete al canal!